Diez días cumplen los trabajadores de Ferticol en la protesta que están efectuando en el Parque García Rovira de Bucaramanga frente a las instalaciones de la Gobernación de Santander. Mañana se estarían reuniendo con el gobernador para hallar una posible salida a la crisis. Además de la huelga de hambre que iniciaron este jueves a partir de las 2 de la tarde, esta noche iniciará una vigilia en la que unidos seguirán clamando que tanto el Gobierno Nacional como el Departamental escuchen sus peticiones. Según afirmó Manuel Alarcón, vicepresidente del sindicato de Ferticol, Sintra Ferticol, el próximo lunes suspenderían el contrato de 156 trabajadores más durante 120 días. De ser así, en total quedarían 238 trabajadores por fuera de la empresa. También tenemos, por ahí ya nos dijeron, nos dijeron de que, nos dijeron de que también el día, para el día lunes, hay la orden por parte del Ministerio del Trabajo, la solicitud que hizo la empresa del asunto de la suspensión de los contratos de los trabajadores, nos dicen ya tenemos informaciones extraoficialmente que se harían efectivas a partir del lunes. Puesto que el día 15 de mayo hubo una reunión en la cual el señor Luis Alberto Flores, el asesor jurídico de la Gobernación, le ratificaba al señor Esquindoria Sánchez que por qué no cancelaban o sucedían los contratos de los trabajadores que estaban vinculados a la empresa, ya somos 156. Ya son 11 meses los que completan los trabajadores de Ferticol sin recibir salario y sin seguridad social, siendo este uno de los principales motivos de la protesta que realizan contra la empresa que ya cumple 15 meses sin labores. Gracias. 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 Gracias.